Pero antes, fútbol, el Barça consiguió la victoria ante el Celta. Pero nos dejo una imagen lamentable, la de Neymar, la humillación a un rival. Es la peor cara de Neymar. El brasileño estaba teniendo un partido gris y decidió descargar su frustración con Hugo Mayo. Analicemos detalladamente la acción. Neymar y Mayo se cruzan. El del Celta pone el brazo de por medio e intenta mantener las distancias. Mientras Neymar ataca. La reacción de Hugo Mayo es pausada. Le busca y le da este toquecito. Ney le ha retirado la mirada. Es consciente de lo que ha hecho. Fíjense cómo le evita. Hugo Mayo se abre de brazos. Y la respuesta del brasileño es esta. Vuelve a hacerlo. Mayo parece resignarse. Y se despide de Ney con otro empujón. En ese momento aparece en escena Cabral. Intenta razonar con Neymar. El brasileño ahora sí, en tabla conversación. Gustavo Cabral es claro. Mientras Ney parece excusarse. Al central del Celta no le convencen nada sus explicaciones. Y vuelve a repetirle el gesto. A lo que Ney responde con este abrazo. Parece haber asumido que le han pillado. La historia con Hugo Mayo venía de lejos. Habían estado todo el partido picados. Neymar sacó su peor cara con un doble gesto. Absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable la actitud de Neymar. ¿Y qué dice Hugo Mayo? Hemos hablado. La sexta ha hablado con él. Al principio, pues bueno, claro que me fastidió un poco. Me sentó mal, pero ya te digo. Al final estamos en un partido. Las revoluciones van a mil. Y son cosas que pasan dentro del terreno del juego. Y sin más. O sea, no le das a más. No, no, no le doy importancia.